A lo largo de estos años, Halo se ha encargado de siempre conectarse con su público. Con esto me refiero, que en varias partes de la campaña han metido unos que otros easter eggs. Es por eso por lo que en este video verán uno de los mejores easter eggs de Halo. Dejando a un lado esta hermosa introducción al video, quiero decirles que este es el segundo video colaborativo con Alan BCR. Recuerden darle amor a su canal dejándole un like y una suscripción. Sin nada más que decir, comencemos. Comencemos con todo un clásico. Halo Combat Evolved. Claro está que este videojuego nos trae demasiados recuerdos de pequeños. Y es que este juego inició con varios easter eggs, así que veamos algunos. Fecha de cumpleaños en el Scorpion. La fecha de cumpleaños en el Scorpion es un huevo de pascua que consta de un número en serie de 6 dígitos. Ubicado en la parte frontal izquierda de la cubierta de rodadura del tanque Scorpion en Halo Combat Evolved. Se trata del número 03569. La razón de estos números es la fecha de cumpleaños de Marcus Errelito. Director artístico de la saga de Halo. El cual nació el 5 de marzo de 1969. Iniciales en la bota de John 117. Las iniciales en la bota de John es un huevo de pascua de Halo Combat Evolved. El cual tiene las iniciales MRL. Estas son un homenaje a Marcus Errelito. El director de arte de la saga de G. Pipa de Kiss. La razón por la que la pipa se encuentra allí es muy simple. El protogrey mine absorbió al Capitán Kiss. Sin embargo, no se sabe si Kiss tenía su pipa en ese momento. Pero si eres buen observador puedes ver el logo de Marathon en la pipa. Pistola Kaki. En ciertas armas de Halo Combat Evolved, Halo 3 y Halo 3 ODST. Puedes encontrar caracteres japoneses, chinos y coreanos en ellos. En este juego hay dos caracteres japoneses estampados en las pistolas EM6D. El primer carácter significa 7. Que es una referencia al número favorito de Bungie. El segundo carácter significa poder. Que es una referencia a cuán poderosa es esta pistola. Halo 3. En este juego la Magnum M6G se encuentra estampado el número 7 en forma de un carácter chino. Halo 3 ODST. Ocurre lo mismo que en los otros dos juegos hay dos caracteres japoneses en la Magnum M6G Socom. Sin duda una de las mejores entregas de Bungie. Halo 2 es uno de los juegos con más easter eggs en la campaña. Estos son los easter eggs más icónicos de la campaña. Un goy con juguetes. Durante la apertura cinematográfica de Delta Halo. Al jugarse en legendaria se puede ver al Grunt jugando con una figura del jefe maestro. Y otra figura de un Grunt. Estos son las siguientes figuras que se pueden ver conforme a la dificultad. En fácil juega con un palo y tierra. En normal juega con dos granadas de plasma. En heroica juega con fuego. En legendaria juega con figuras de acción. Pantalla azul de la muerte en Zanzibar. La pantalla azul de la muerte en Zanzibar es un huevo de pascua que se puede encontrar en la versión para Xbox y PC de Halo 2. Hace referencia a la pantalla azul que muestra el sistema operativo Windows cuando hay un error en el sistema. Por eso se le titula como pantalla de la muerte. La cosa se está volviendo un poco dura aquí afuera. Este es un huevo de pascua del nivel multijugador pantano de Halo 2. Se puede acceder a él desde un flycam que se puede encontrar en el modo cine. Tiene curiosamente tres veces la letra T en la palabra Little que significa poco. Reds. Este huevo de pascua salió por primera vez en Halo Combat Evolved en el nivel Las Fouses. La segunda vez que se le vio fue en Halo 2 en un cuarto secreto con una espada de energía en el nivel Las Afueras. Y al lado de esta arma estaba la espada Reds escrita con piedras y sangre. La última vez que se vio ese huevo de pascua fue en el nivel El Gran Viaje de Halo 2 en la sala de control. Halo 3 es una de las joyas que hizo Bungie. Sin duda alguna este juego nos dio una de las mejores experiencias en jugabilidad ya sea multijugador y en la campaña. Comencemos con los easter eggs de Halo 3. Cartel de Pirata. Este puede ser encontrado en la parte donde combates a la escala del nivel La Tormenta. Está en un barco de carga parado en esta parte del nivel. El cartel muestra a un pirata. Debajo se puede leer Pim's at Sea. Traducido literalmente a Padrote Salamá. Es una referencia a un supuesto juego de acción estrategia y en tiempo real. Pero no era más que una broma realizada por el equipo de Bungie por April Fools el primero de abril. Se puede buscar en el modo cine. 189 en Halo 3 y Halo Reel. Este es el Lonesworth 789. Que aparece estrellado en el mapa multijugador Tempest de Halo Reel. Y que tiene además el mismo número de servicio que el del Lonesworth estrellado en el mapa de la campaña del arca de Halo 3. 343 en Halo 3. 343 en Halo 3 es un huevo de pascua que se puede encontrar en el nivel el arca de Halo 3. Para encontrarlo tienes que ir a un borde del mapa, esperar un determinado tiempo y verás que explotarán objetos formando los números 3, 4, 3. Cabe recalcar que este huevo de pascua hace referencia solo a 343 Wilts Park y no a 343 Industries. Ya que para ese momento aún no estaba previsto. Logo de Windows. Este huevo de pascua se encuentra en el nivel multijugador de Pit. Tienes que encontrar un teléfono amarillo que dirá fuera de servicio. Hay que darle un golpe y este se destruirá. En la parte posterior se encuentra el logo de Windows. Sin duda alguna los easter eggs son muy divertidos al encontrarlo con amigos. Y de vez en cuando en solitario. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Saben que le pueden dar un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Y activar la campanita si quieren ver más videos de ese estilo. Y no olviden de ver el canal de mi amigo Alan que sube muy buen contenido de Halo. Y pues nada, Alan les dejará unas palabras al final de este video. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Y digo nuevamente porque hacía ya un tiempo en el que no hablábamos. Directamente aquí en el canal de Arcade. Y hoy día tengo la oportunidad de ser un invitado especial en su canal. Y estoy emocionado y contento de traer curiosidades como estas. Secretos y demás que digo al final es súper importante tenerlos en cuenta a la hora que jugamos cada campaña. Y recordarlos sobre todo en video guías como estas que están chulísimas. Están muy padres. Así que ya lo saben, dejan su like. Yo me llamo Alan y nos vemos en un próximo video. Baby, I want you to know You are all I want to see Oh baby, you'll never feel low If you't add along with me Oh when you're near me ¡Suscríbete!